La prensa está lista, corta la sienta el señor alcalde y vamos a inaugurar la fiesta de la Ginecidad 2019. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Viva Silván! Y me gusten lo mejor de nuestra patria, de nuestros chiles. Su director artístico es el señor Juan Francisco Vallejo y su director de danza el señor Ramón Humberto Guillo Celedó Dejamos en este escenario y los subimos con un tremendo aplauso al conjunto soltórico, ¡tengan bien! Con tantos de nuestra tierra, les llegamos a saludar con un cariño y decimos ¡Somos los reyes y ya! Con tantos de nuestra tierra, llegamos a entregar Con tantos de nuestra tierra, llegamos a entregar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar El corazón nuestro folclor, que a todos queremos gritar Levántense que traemos huecas, chafecas, rivales Y vuestras vidas echadas con amor a toda la gente en esta ocasión Y vuestras vidas echadas con amor a toda la gente en esta ocasión Para nosotros, para nosotros, para nosotros, y para nosotros, y para nosotros Y nos queremos ser más, viviendo todos el amor al corazón Para nosotros, y para nosotros y más, y para nosotros, y para nosotros Y nos queremos ser más, entregando a todos el amor al corazón Y nos queremos ser más, y para nosotros, y para nosotros Y nos queremos ser más, y para nosotros, y para nosotros Y nos queremos ser más, y para nosotros, y para nosotros Y nos queremos ser más, entregando a todos el amor al corazón Para nosotros, y para nosotros, y para nosotros Y nos queremos ser más, y para nosotros Gracias